china es uno de los países con grandes avances en cuanto a tecnología de smartphone de teléfonos inteligentes si china se está convirtiendo en uno de los países con grandes tecnologías que tiene en su mayoría yo diría que el mayor número de empresas de fabricación de celulares tales como huawei xiaomi zt realme oneplus vivo o por honor poco font meizu asus por supuesto muchas compañías que vienen de china cuentan los comentarios si no sabías que esas compañías son 100% chinas pero hoy te voy a hablar acerca del zt axon 11 si un teléfono bastante barato pero potente cuenta con cuatro cámaras y además tiene sensor de huellas en la pantalla así que quieres saber más de este dispositivo barato quédate porque ya comenzamos suscríbete a nuestro canal aquí aquí y no se te olvide de activar la campanita de notificaciones porque así no te perderás ninguno de los vídeos de tecno shopping me llegas te decía que en china está surgiendo una compañía que se llama zt no sé si en guatemala has escuchado de esta compañía zt se caracteriza por eso por hacer se caracteriza por hacer buenos celulares a buenos precios y en esta ocasión te voy a hablar del modelo de zt axon 11 pro 5g con tecnología 5g lamentablemente en nuestro país en guatemala todavía no contamos con este tipo de tecnologías por supuesto pero esperamos que en un futuro no muy lejano podamos también ponernos a nivel de todo el mundo usando esta tecnología 5g que está revolucionando en todo el mundo y a todo el mundo por supuesto porque la tecnología 5g me va a permitir a todos los usuarios una mayor velocidad de descarga de cualquier archivo que podamos encontrar en la red de internet te voy a empezar hablando y detallando te de la pantalla por supuesto de resolución full hd full hd plus amoled de 6.47 pulgadas con una muesca de gota de agua en la parte superior que albergará a una cámara de selfie de 20 megapíxeles debajo de esto hay un chip snapdragon 765 g combinado con 8 gigas y 256 gigabytes de ram expandibles hasta 512 este teléfono tiene el sensor de huellas dactilares dentro de la pantalla cabe esperar pero si llegará a una versión global a todo el mundo especialmente a guatemala y es que guatemala no se conocen muchos dispositivos chinos por ejemplo más que sólo me atrevería a decir que alcatel y xiaomi y no sé cuál es más si vos sabes cuáles teléfonos chinos usan en guatemala por favor escríbelo en los comentarios pero hay una gran cantidad de teléfonos o de compañías chinas que son buenos teléfonos pero tenemos el mito de que todo lo que viene de china no sirve pero al contrario china está haciendo un buen trabajo haciendo buenos celulares tales como los de xiaomi así que zte también está aquí empezando o está haciendo un buen trabajo buenos celulares a buenos precios además encontramos dos configuraciones de 6 gigabytes de ram y 128 y de 8 gigabytes de ram y 256 cabe mencionar que también estos dispositivos serán expandibles con una micro sd hasta medio tera o 512 gigabytes en la parte trasera encontramos una configuración cuádruple de cámaras siendo el sensor principal de 64 megapíxeles una gran angular de 8 megapíxeles una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles este teléfono 5g también tiene una enorme batería de 4000 miliamperios con soporte de cual con del kick charger 4 plus qué significa esto que va a ser mucho mucho más rápido de lo habitual vendrá con la capa de personalización mi favor 10 y con android 10 por supuesto axon 11 5g está disponible ahora mismo si lo pides a través de las páginas de bien sea de la página oficial o de la página de amazon o de ebay lo puedes conseguir en 380 dólares lo cual vendría siendo en guatemala 2 mil 900 quetzales este sería el primer teléfono de 6 gigabytes de ram por 128 el otro o la otra versión sería de 8 gigas y 128 de almacenamiento estaría en 420 dólares que vendría a ser equivalente a 3 mil 200 quetzales en guatemala este con 8 de ram y 128 y para el top que sería de 8 y 256 estaríamos hablando que vendría a costar 480 dólares y 3600 quetzales así que yo me despido de ti espero que te haya gustado si es así nos vemos en un próximo vídeo y suscríbete para estar atento a más noticias tecnológicas aquí en tu canal de tecno chapín hasta luego bye y 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